La redonda de otro sector, obviamente, con la visita, algo que habíamos anunciado en el arranque. Bueno, ya lo veíamos en la antesala hace un ratito nada más al flaco Ferrero, está acá el Matu, está Matungo. Obviamente, gran parte de Astro Bonzo, presente aquí en la tarde ATP. Ayer fueron noticias en todos lados, obviamente, y hoy lo tenemos aquí. ¿Cómo andas, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Salud, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, es así, de golpe se levantaron una mañana y se enteraron por todos lados, ¿no? En lo que es las redes sociales, de lo que fue este notición, porque hay que decirlo así, ¿no? La verdad que fue una sorpresa increíble que de pronto una de las personas más influyentes del rock argentino en estos últimos 20 años, en su cuenta personal de Twitter, camuflada de alguna manera para todo el mundo, pero apareció Andrés Calamaro diciendo que se hace fan de Astro Bonzo y que el rock en el país tiene que sonar así. Entonces, eso fue realmente una cosa inesperada para nosotros, una bendición importantísima y, bueno, muy agradecidos de este señor por habernos dado este empujón tan grande. Digo, a ver, es una notición, pero, a ver, Astro Bonzo lo vienen acompañando, Matungo, porque hace años, aquello que sigue, seguimos, Astro Bonzo, obviamente, a ver, vos, haber tocado con el flaco Espineta también, me parece que es algo que también en tu carrera musical, a ver, que el grupo también es otra de las cosas que, a ver, no todo el mundo se puede dar ese lujo, ¿no? Sí, bueno, Astro Bonzo es una banda que ya tiene sus 6, 7 años y viene laburando desde las bases, como siempre, en el circuito independiente acá de la zona y, bueno, sí, se va recogiendo bastante experiencia, se van haciendo muchas producciones, siempre desde el lado independiente, ¿no?, a remarla en la brea, ¿viste? Entonces, cuando aparecen unas cosas así, un reconocimiento así, es como que uno se le hace un poquito más livianito, ¿no? Igual, el camino es el de siempre, ¿no? Pero saber que tener el ok de un capo de estos, está bien, digamos. ¿Qué te parece? Tan horrible no éramos. Y, obviamente, por ahí está el sueño, ¿no? ¿Quién te dice que en la vida no los cruce, no? En Buenos Aires, en algún lugar, ustedes suelen ir seguido, ¿no?, a ser en este lugar, ¿por qué no, no? Sí, justo coincide que estamos siendo desde los últimos tiempos bastante seguidos al circuito de lugares donde están tocando las bandas de rock en Buenos Aires y nos está haciendo bastante bien. En diciembre pasado estuvimos en Uniclub, había un montón de gente, estuvimos trabajando en la radio Rock and Pop, en un show en vivo, en el estudio. Y eso hace que nos hagamos conocer un poco más en aquella zona, ¿viste? Pero con esto del amigo Salmón, vamos a ver que si en algún futuro podemos conocernos, a ver que... ¿Qué onda, no? ¿Qué onda, claro? Flaco, hace poco también... Obvio, pará, déjame clara, que nosotros lo tomamos a título personal, pero sabemos que la onda del tipo es hacia el rock santafesino, o sea que quede claro. Claro, eso quería marcar... Lo tomamos a título personal porque él se nos refiere a nosotros, pero bueno, habla de carne viva y habla de que es una injusticia que no se sepa del rock santafesino en aquellos lados. Claro, a eso iba, ¿no? Porque lo nombra carne viva y en el ciclo del emparche hay un recital sensacional. Y de ustedes hay un tema que precisamente lo cantan con el Tavo Angelini, digo, son otras de esas caricias que musicalmente son momentos que quedan grabados, imborrables. Son cosas muy importantes. De pronto sabemos, en principio la invitación del emparche, saber que eso de alguna manera te posiciona de otra manera, porque por el respeto de estos artistas que se iniciaron una movida sin precedentes y que de pronto uno se pregunta cómo iba a hacer estas cosas con rock y realmente fue una fiesta. Luego invitarlo a Gustavo a cantar un tema con nosotros y que el loco se cope, ya es la segunda vez que se copa cantar con nosotros. De todas maneras ya hemos compartido otras cosas, como por ejemplo la ópera Virgen, que estuvimos, la gran mayoría de Astro Bonzo estuvimos ahí con él. Esas son cosas que realmente está buenísimo porque lo que haces es generar de alguna manera un diálogo entre todos los artistas del rock de acá, que eso de alguna manera no se da en todos los lugares y lo que hace es fortalecer la escena cultural. Esperemos que por ejemplo con este tipo de cosas como lo que pasaron ayer y la cosa es como que explote y que la gente de acá, los que tienen que mirar un poco más hacia acá y hacer más fuerte la escena porque solos no podemos, vengan y participen para que podamos hacer de Santa Fe un lugar con que de pronto haya, qué sé yo, un salmón que sea, un sábalo, qué sé yo, un santafesino que esté llevando las canciones y que recorra eso. Bueno, y alguien que también elegía mucho Santa Fe también, como hoy también estamos recordando, una fecha trágica para todos los que nos gusta el rock y el bueno, que se nos iba ni más ni menos que el carpo, papo napolitano que elegía muchas veces Santa Fe y le gustaba mucho el rock de aquí. Y bueno, ustedes también son referentes de la ciudad de Santa Fe y creo que era conveniente tenerlos aquí también para recordarlo de alguna manera, porque todos venimos del carpo. Como se extraña el carpo, pero bueno, acá vamos a ver si hacemos algo como para recordarlo y mantenerlo siempre presente al loco ahí con la bandera del rock siempre alta, el carpo es un símbolo del rock argentino y del blues y de una forma de representarnos en el mundo, el loco ha trascendido millones de cosas y aparte es una persona muy querida en todos los ambientes. ¿Con qué lo recordamos? Con el viejo, vamos a ser el viejo. Ah, temor, eh. Totalmente. Me reflejo en tus joyas, pero me olió tu nariz. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Nos preguntamos al vernos al espejo, ¿qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé lo que ya pienso, yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. No sé tantos años de experiencia, si justo ahora le doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. No, no. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿quién no tiene una anécdota? A ver, cuéntame una anécdota, a ver, de Papo, de Riz, de haberlo visto en un recital, un show, un video, algo que le haya quedado marcado en la historia, ¿no? Yo lo vi una vez en Willy Dixon, que es un lugar que está en Rosario, una roquería, que me parece que él tenía algo que ver ahí. Y estábamos viendo una banda y nos dijeron que estaba arriba, loco, en la barra de arriba, que es medio VIP. Y bueno, hinchamos tanto a las bolas al patoica que nos dejó pasar. Obviamente nosotros, imaginará que estábamos muy exaltados. Y entramos corriendo y yo me fui de Boca, estaba apoyado contra la barra, el carpo, tomando algo y... ¡Carpo! Imagino la cara. En el último metro me di cuenta, cuando se dio vuelta, que me podía meter una quema y desmayarme. Pero no, me agarró con la mano y me dijo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, no está, loco. Ya está, chavo, andate, venga. Eso es todo. Ahí en un motoencuentro en San Justo, una vez fue a tocar el carpo. Y el año antes que se muera. Y el chabón estaba tocando y había unos limas ahí que estaban súper densos ahí adelante. Y estaban, ¡oh! Y estaban, que le gritaban de todo. Y estaba ahí, qué sé yo. ¡Carpo! ¡Hacé sucio y desprolijo, hacé sucio y desprolijo! Ya como al quinto tema le dice... Loco, a ver, bueno, ¿viste que hiciste sucio y desprolijo hace dos temas? Dejame romper la bola un poco, le dice. Muchacho, le dice, vi unos vagos así en unas motos, ¿viste? Muchacho, me ponen un poco de orden acá con estos mamados. Dice, y los vagos de ahí. Loco, dejá de joder al carpo porque te fuiste, ya está, basta. Que ahora se terminó. Siempre, todas las anécdotas son de pocas pulgas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la gran mayoría de las veces. Bueno, ahora dentro, no sé si tocó o va a estar tocando el hijo, ¿no? Tocó el sábado pasado en Crespo. En Crespo, ¿no? Loborne, sí. Loborne, sí. Sí, nosotros también compartimos un homenaje. La primera vez que fuimos a Rosario tocamos en el anfiteatro de Rosario, en un homenaje justamente al carpo. El primer aniversario de la muerte. El primer aniversario de la muerte, sí. Y como así fuimos para allá y tocamos justamente con Loborne y tocamos con Biticus que cerraban. Ahí tocamos y fue increíble, estuvo bárbaro. Hicimos unas versiones de triple 6 y un combinado de algo ha cambiado con el medio, el solo de Sucio y Desprolijo. Le quería agradecer mucho por haberse prestado venir un ratito acá. Obviamente es una de las bandas que, bueno, los principales ya saben qué más me gusta de Santa Fe y me gusta cómo van creciendo y todas estas cosas que le van pasando, obviamente, es para ustedes y obviamente engrandece a lo que tiene que ver con el rock. Porque ustedes van marcando también a aquellos que decían, ¿no? De Carne Viva, qué sé yo. Han pasado un montón de grupos, La Cruda también. Yo creo que últimamente, en los últimos 3 o 4 años está pasando una amalgama dentro del rock santafesino que trasciende los nombres de las bandas, los solistas, las generaciones, las épocas. Se dispara para muchos lados, no solamente en vivo, se dispara en una película, se dispara en un documental, se dispara en una ópera rock como Indio, que también nos juntamos todos ahí. Y yo creo que todo hace como una genera la historia y las raíces del rock santafesino y la dispara hacia adelante.